Buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que te encuentres criatura habitante de esta aldea global en el día de hoy tendrás la oportunidad de aprender a usar perfectamente el use it to or use it to do en inglés naturalmente debes quedarte hasta el final para que te aprendas todos los tips que iré dando a través del vídeo yo soy antonio y te doy la bienvenida a este canal considera regalarme un like compartirlo con todo el mundo y abajo en la caja de descripciones dejar cualquier inquietud cuando y a qué horas te sería mejor recibir los vídeos estás listo estás lista hagámoslo damos inicio entonces al vídeo del día de hoy el use it to lo agregamos a los verbos en infinitivo para decir que una acción sucedió en el pasado use it to or use it to do vemos aquí a este caballero tom unos años atrás unos pocos años atrás a few years ago tom este caballero se fumaba dos paquetes de cigarrillos al día this is stone he gave up smoking two years ago he no longer smokes but he used it to smoke he used it to smoke 40 cigarettes a day ya sabes que lo que está en rojo es lo que estamos aplicando lo que estamos aprendiendo en el día de hoy como es decir que un acontecimiento sucedió en el pasado este es tom él fumaba hace dos años pero ahora no lo hace más significa que él use it to smoke usaba fumar en el pasado él fumaba y usaba fumaba 40 cigarrillos al día y usaba fumaba fumar 40 cigarrillos al día y usaba fumar significa que fumó en el pasado pero ahora no vemos aquí entonces la línea de tiempo nos ubicamos aquí aquí vemos el pasado cuando usamos el use it to smoke y use it to smoke es en el pasado el ahora no fuma aquí arriba te voy a dejar la primera tarjeta para que vayas y visites la gramática inglesa los primeros vídeos y te acerques entonces a los tenses desde el principio you said to si le agregamos el verbo en infinitivo siempre va en pasado por ejemplo en pasado he use it to smoke we use it to there use it to he use it to smoke él fumaba we use it to live nosotros vivimos there use it to be ahí ahí usaba si lo vamos a decir en presente lo diríamos he smokes en presente simple he smokes we live there is como en este canal somos capaces e ingeniosos y aprendemos es con el ejemplo entonces vamos a repetir estos ejemplos unos pocos años atrás you said to I use it to do yo hacía en el pasado this is Tom this is Tom he gave up smoking two years ago he no longer se smoke este Stone él se fuma él fumaba dos años atrás ahora él no fuma pero él use it to smoke pero él fumaba he use it to smoke verbo fumar he use it to smoke forty cigarettes a day he use it to smoke significa que él fumó en el pasado pero ahora no fuma you said to si le agregamos el verbo en infinitivo significa que siempre va en pasado siempre lo escribimos en pasado por ejemplo he use it to smoke él usaba fumar we use it to live nosotros vivimos there you said to be ahí estaba si lo fuéramos a decir en presente diríamos he smokes he smokes el fuma he smokes pero como lo estamos diciendo en pasado decimos he use it to smoke we live there is aquí arriba te voy a dejar otro video para que vayas y visites los 55 verbos más importantes de la rutina en inglés seguimos entonces aquí con el video del día de hoy you said to or you said to do como anteponer el you said you said to con un verbo para decir que algo sucedió en el pasado pero ahora ya no va más I yo I use it to play football a lot but now I am too lazy ya saben que lo que está en rojo es el tema que estamos tratando yo jugaba en el pasado yo jugaba fútbol mucho pero ahora I am too lazy yo estoy demasiado perezoso I use it to play football a lot but now I am too lazy do you go to the opera very often? saben que cuando vamos a hacer una pregunta agregamos el auxiliar do do you go? tú vas a la ópera frecuentemente o muy frecuente do you go to the opera very often? not now but I use it to no ahora pero lo hacía Juan Juanito o María el que tú quieras you said to travel a lot these days he doesn't go away very often Juan usaba viajar mucho estos días él no va muy frecuente lo utilizamos en situaciones que no existen más aquí arriba te voy a dejar una tarjeta un video para que vayas y visites el do das we nosotros we 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 used to live in a small house but now we live in a big house nosotros vivíamos verbo vivir en una pequeña casa pero ahora nosotros vivimos en una grande casa. This building is now a furniture shop. It uses to be a cinema. This, este, significa esto, este, este edificio, esta construcción es ahora una tienda de muebles. Era un cinema. Un cinema es como un teatro de cine. It used to be a cinema. This building is now a furniture shop. It uses to be a cinema. Do you see that hill over there? Do you see? Do you see that the hill over there? ¿Ves allá en la colina? Do you see that hill over there? ¿Tú ves la colina allá? There you see to be a castle on the hill. Ahí había un castillo sobre la colina. There you see to be a castle on the hill. I, yo, con tracción del verbo tener. Aquí arriba te voy a dejar otra tarjeta o otro video para que vayas y visites el have and have God. ¿Cómo usarlo? I, yo, verbo tener, comenzar en pasado. I have started drinking. Yo comencé a beber café recientemente. I have started drinking coffee recently. I never used to like it before. Nunca a mí me gustaba antes. I never used to like it before. Ann used to have long hair, but she cut it some time ago. Ann usaba tener el cabello largo, pero ella lo cortó hace algún tiempo atrás. Vamos entonces a repetir estos ejemplos para que no se nos olvide porque somos capaces e ingeniosos. Quédate hasta el final, comparte y si no te has suscrito, suscríbete ahora. Déjame cualquier tipo de comentario. ¿Qué tema quiere que tratemos? Use it to do. Use it to do. Vamos a hacerlo más rápido y para que aprendas más fácilmente, puedes utilizar el shadowing, que es la imitación. Paras el video, escuchas, lo haces conmigo y luego lo haces solo o sola. I used to play football a lot, but now I am too lazy. Do you go to the opera very often? Not now, but I use it to. Juan used to travel a lot this day. He doesn't go away very often. Ya sabes que lo que está en rojo es el tema que estamos tratando. We used to live in a small house, but now we live in a big house. This building is now a furniture shop. It used to be a cinema. Do you see the hill over there? There used to be a castle on the hill. I started drinking coffee recently. I never used to like it before. And? You said to have long hair, but she cut it some time ago. Regularmente ya saben que lo usamos para decir que algo pasó en el tiempo y que ya no está sucediendo más. Muy bien, mis queridos y queridas estudiantes, seguidores del canal. Entonces con el video del día de hoy, use it to, I use it to do. Para decir que un acontecimiento pasó y que ya no está sucediendo más. La forma normal para preguntar entonces sería utilizando el did, también como auxiliar de hacer una pregunta pasada. Did you use it to eat a lot of candies when you were a child? ¿Usabas tú mucho comer dulces cuando tú eras un niño o una niña? La forma negativa es did it, didn't use it to, didn't use it to, didn't use it to, didn't use it to. Mary didn't use it to go out very often until he met Tom. No vayas a confundir el I use it to do con el I am using to doing. Que aquí está en gerundio y tiene otra estructura. Vamos a mirarlo. I use it to live alone. Es lo mismo que decir I live alone but I no longer live alone. Yo usaba mucho vivir solo. I live alone but I no longer live alone. Yo vivía solo pero no por mucho tiempo. Vivía solo. Yo I am del verbo to be, yo soy, yo estoy. I am used to living alone. I live alone and don't find it strange or new because I've been living alone for some time. I am, I am used to living alone. Yo usaba vivir solo. Yo vivía solo pero no lo encontraba extraño o nuevo porque I've been living alone for some time. Yo estaba viviendo solo por algún tiempo. En inglés con Antonio te damos la gramática ya lista para que vayas avanzando rápidamente. Y en este canal somos capaces e ingeniosos. Quédate hasta el final que ya estamos terminando y quedarás capacitado o capacitada ya para que domines el I use it. La forma normal para preguntar es did. Did you use it to eat a lot of candies when you were a child? La forma negativa es didn't. Para preguntar es did, para negar es didn't use it to. Por ejemplo, María didn't use to go out. No usaba salir afuera frecuentemente hasta que he met Tom. Se encontraba con Tom. No vayas a confundir entonces nuevamente I use it to do y I am used it to doing. I used to live alone. I am used it to living. Alone. I live alone and don't find it strange or new because I am been living alone for some time. Aquí arriba te voy a dejar la última tarjeta para que vayas y visites los pronombres personales del inglés. Y así damos entonces terminación al video del día de hoy, el último video de los tenses. El próximo video entonces veremos los modal verbs. Poder, puedo, podría, estaría, debería, entonces no te pierdas ninguno de los videos. Te invito a que te suscribas y compartas con todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención, cuídate del COVID, los quiero mucho y un abrazo a la distancia. Chao, chao.